A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. Hoy en Taragoña, unos pasillos abiertos, venga, abiertos, muchas gracias. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. Que mi vida comienza cuando cantaba así. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. A Música de los Anos 70, con la orquestra principal. De una noche que nunca olvidarás Estas manos arriba Quieres bailar esta noche Todo dice que la conga Vamos a nova, 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 no vamos a bailar Vamos a no, 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 no vamos a bailar Y esto es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre de repente bailarás toda la noche ahí Y esto es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre de repente bailarás toda la noche ahí Ese aplauso te va a la doña Muchísimas gracias, muy amables Taragoña, prestadme un minutinho atención Como vos decía, chegou un foipoquiño desde Venezuela En un truixo, nada, nada más que recordos de su familia y de su voz Disfrutad de la, de su voz, Ernie Meneses Pero canta Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando hará su novia Y le haga detalles Que le hable de amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Trabajaste tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella no espera enamorada Ella no se le va a dar un beso Ella no se le rica de las fechas importantes La cultura no espera, ya se ha fresco y es monstruo Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando La pasión se volvió Ella quisiera decir, ella le quiere decir Ella se manda un beso, ella le dio una rosa Que la que sentí como cuando era su doña Ella cadeta que es un brilante de amor Reconocimiento a su corazón Ella se manda un beso, ella le dio una hermosa Sueña como que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Hace falta un beso, hace falta amor Hace falta un beso, hace falta amor Por afuera y a tu lado todo está perfecto Vienes más atiendo que yo me llevo Diciendo de alguna cuanta no me gustas Seguimos bailando, Julia Con él, con Raúl Campo ¡Venga, tú estás de vuelta! Así suena Así suena Y ese camino que te regalé Me lo devuelves en este momento Y todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eres tan linda Si un ángel Que todo fui Lleguendo en ti Se acabó Con tu amor Y qué pasó Con tu amor Con tu cariño Con tu cariño Con tu cariño Que mi fiel para Con tu cariño Oye Se baila con mi Mira, mira Mira, mira Eso Y qué pasó Con tu amor Con tu amor Con tu cariño Con tu cariño Con tu cariño Que te amará Con tu cariño Con tu cariño Con tu cariño Si Qué bonito Aplausos para los bailadores Caramba Oye Y continuamos Ahora así con ritmo español Ritmo de paso doble Para todos esos matrimonios y parejas que quieran bailar ¿Suena? Otras de oye Asiúdate estos dos Asiúdate Vente Vente connos Aquí Asiúdate Al mueble del Ikea Ahí está Que guapa Títame Ven connos Vente ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres cantarte? Hay tí conmela Ana Quiro y tí y papi Es galloso Para remontar a comedia ¿Cómo te llamas? María María de la A Esa no María de la A Vamos a la A Luis, damos a todo por favor Cuando la puta se oye ¡Eeeh! 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 ¡Sí señor! ¡Aplausos! Un poquito grande María ¡Dani! ¡Vaya chorro de voz! Ahora toca a Chandí ¡Eeeh! ¡Eeeh! Pero vamos a ver como son ¡Ole! Aquí esta noche de Taragoña ¡Eeeh! 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 ¡Vale! ¡Vale, la chula! ¡Vale, la chula! Cuando la puta se oye ¡Eeeh! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muy amables! ¡Mónica Barreira! ¡Dani Gijirey! ¡Aporto aplauso para él! ¡Eeeh! 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 ¿Dónde cogen tres caben dos y más? Aprenden biches, ¿eh? Sí, biches como se faden, ¿no? Sí, ahora vas a flipar. Atención, canción bonita donde asaxa, ¿vale? Algo que nos traen a nuestros compañeros Raúl, Dani, Dani y Raúl, algo que vos explica, ¿o qué? O mundo das orquestras, o mundo da verbena. Espeñad y pon atención, esto es así bonito. Los amigos en la orquesta principal. Aplausos para ellos. Canción para todos. Para que me lleves y para que disfrutéis. Aplausos para ellos. 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 Los amigos así, como tú, como yo, la toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se han olvidado. Aplausos para ellos. 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 Vamos, vamos, vamos. Aplausos para ellos. Aplausos para ellos. Aplausos para ellos. Es así, ganar, perder y siempre el abismo y al final los amigos no se olvidan de sus amigos y al final los amigos no se olvidan. Alto la Guardia Civil. No sabéis de lo bonito que es estar aquí a un metro y medio de un chán y vernos bailar y sobre todo rir. Porque pues subimos aquí para reír y para pasar bien con los amigos, con la familia, los pequeños y los que están por venir. Que seguro que hay alguna embarazada por ahí. No metas la pata tampoco. No meto la pata, no meto la pata. Pero al final este va para todos vos y para la organización de festas. Va muy muy duro, ¿vale? Imos a apretar el culo y hacer lo mayor posible. Apriete, apriete. Dale compañero. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. ¡Viva! 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 Si tú quieres que ama, no hay lo que te sorabas, yo me llevo bien caidado Vente a matar, vente a matar, vente a matar Desde esa noche que explotó mi habitación Creo que puedo caer en una adicción, mantigo No te espero de ver más una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Y no te arrepiento de esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Por lo menos de ti, eso que te pasa es que no quieres No te arrepiento de esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Por lo menos de ti, pero me da miedo a matar en ti Te sigo de ti, yo de ti, no voy a estar Te sigo de ti, dentro de la piel, dentro de la piel De amor Entiende que desde esa noche Solamente quiero suerte desde esa noche Por un por tenerte aquí Es lo que te pasa, que no quieres Te sigo de ti, dentro de la piel, dentro de la piel Atención a la lección, chega Hermeneses, cantando Esto es tan bonito Casi mayor Dani, que nos vamos a ver al ritmo de bachata ¿Qué te parece? Parece me estupendo No busquedes a otra bachata porque esta es a bachata do ano A mayor que hay, coge de aparella O amigo, amiga E disfrutade, cada festa principal Al ritmo de bachata Esto dice así, hoy se bebe Y hoy se bebe Que hoy se bebe Todos Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Fuerte, fuerte Y hoy se bebe Que hoy se bebe Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Uno me dijo que me amaba Pensé que era cierto Pero que la mano traición No lo estaba mintiendo Aunque el vuelo es la salida Pero es necesario Para cambiar el paladar Después de ese gran embargo Cantamos Cantamos, ¿cómo dice? Que hoy se bebe Vosotros Que hoy se bebe Ole, ole, ole Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Los peques cantan ¿Cómo dice? Que hoy se bebe Que hoy se bebe Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Olvido los problemas Y en casa No se van cerrados Y llamo a todos mis amigos Para darme un trago La noche está para tequila Licorina ardiente Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Cantamos fuerte, vamos Y hoy se bebe Que hoy se bebe Que hoy se bebe Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Taragoña, vamos Y hoy se bebe Que hoy se bebe Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Y hoy se bebe Y hoy se bebe Por lo que fue Y por lo que viene Hoy se bebe Y por lo que hoy día Ya no vuelve Hoy se bebe Por lo que me quiere Por lo que no me conviene Por lo que no me conviene Y por lo que no me conviene Te repito Hoy se bebe Bachata Taragoña Así suena La bachata De la orquesta principal Que bonito Y aceleramos el vasito Vamos, vamos Un, dos, tres Y por lo que no me conviene Un, dos, tres Y por lo que no me conviene Así de bonito Vamos, vamos, vamos Y tenemos que cantar fuerte Vamos, ¿cómo dice? Que hoy se bebe Vosotros, vamos Que hoy se bebe Y para se olvidar las penas Que hoy se bebe Que hoy se bebe Que hoy se bebe Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Y hoy voy a beber Hasta la última gota Me voy a emborrachar A borrachar Y por a menos Cuando toca, toca Hoy voy a beber Hasta la última gota Me voy a emborrachar A borrachar Y por a menos Cuando toca, toca La última fuerte Y hoy se bebe Que hoy se bebe Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Y hoy se bebe Fuertes aplausos Hoy estaba Dani Jijiré Muchísimas gracias A experiencia musical Máis bonita Que podíamos compartir Con vos Estabito aquí en Taragoña Este momento De poder cantarlo Con todo nuestro público Aquí Antes de nada Imos a dedicarle Con todo nuestro cariño Nosso respeto Es un toco Un gran aplauso Para todos Os organizadores De esta festa Espectacular Por favor Aplauso arriba Para a comisión De festas Ese aplauso Tenho O placer E honor De compartir Esta canción Con esta voz Extraordinaria Decía xaos Nuestros compañeros En diversas ocasiones Que nos checa Tende Venezuela Ernie Meneses E queremos que cantar Esta la huella Con nos Porque iremos a cantar O vento Que nos acaricia Onte Ose Mañana Esembre Este para vos Viento El norte Ernie Meneses As más Arriba Caragoña Y esto es Oas Sin Vomito Me embruja El murmullo Del río Y del monte Con lluvia De mayo Me quiero mojar Voy a correr Como el lobo De la noche Pretendo sentir Toda tu inmensidad Me guía la luz De un rayo De luna Guardada del alma Al amanecer Me guía la vida Toda la hermosura Esa tierra verde Y aprendo a creer Esas manos arriba Quiero saltar De la rama De un rome Gritar tu nombre Y echar A volar De toda fuerza El viento Del norte Y esa La pura De luna Que viene Y el mar Muchas gracias Ónimo Arreira Muchas gracias Fuerte un aplauso Muchas gracias Vamos a cantar Onde Ose Mañana Excede A ese evento Que nos agaricia Al viento Del norte Esos manos arriba De la rama Una Fuerte un poquito A esa Un笑 De la rama Mañana Juan De la rama Reba Así tan pequeño el modo que soy Que a veces me alientan y otras me vienen Yo me pude vivir y no sé a dónde voy Quiero saltar de la rama de un roque Gritar tu nombre y echar a tocar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa gran duda Que viene del mar Y esa gran duda Le vamos casi dos horas ya poniendo música para todos vos Por lo que íbamos a voltar al escenario, ¿verdad compañeros? Claro que sí Dios mío, tú acompanao Pues veña, en nada está la orquesta Brujas Permanados para todos vos Y nos íbamos a hacer para rematar un primer pase a música que nunca pasa de moda Nunca pasa de moda A música de los años 80 requiere que los achiquetes aquí a los Vale, justo así nos alienta Y nos vamos con esto que son así de bonito ¡Vámonos! 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 El reloj que marcó en la noche Y otra vez me entré Que la salón acompañaba a vivir En su llave ese tiempo Afuera vive la destrucción Que oprimen con angustia el corazón No hay dos que sonen en el al ¡Vámonos! 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 La tormenta, el cielo y el salís Será la última noche que pasa junto a mí Si me lo permites, te quiero demostrar Y sé sacrificarme, que tengo dignidad Y robo el último beso que a mí me jodan Que este amor no se toca Esas palabras, porque yo te negaré mi boca Porque este amor ya no se toca Esas palabras, ¿verdad? Porque ahora, si me prestas Me volvería a sentir de nuevo enamorada Con este amor ya no se toca Con amor así que sí Caraboyados, necesito más palmas más fuertes de toda la noche Que suelen ahora mismo, porque esta canción Lústanos, lústanos cuento Vean coñeteles, cortale fuerte con nosotros Vamos, caramba Gloria, gloria, faleta sin el aire Gloria, faleta tu miseria Gloria, gloria, gloria en mi pecho Espira gloria Seguimos con las palmas arriba Palmas, 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 palmas Y seguimos cantando Con el que mereces En nuestra gran noche en la Alemania Vamos, vamos, ¿cómo dicen? Hoy para mí Es un día especial Es sangre por la noche Esas palmas arriba Poder vivir Por dormir y buscar Cuando escuchas se esconden Por levantar De tu sección De misterio De luna De acariciar De mi charla De amor Como no me sé ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi canto Vamos, vamos, vamos Con todo La despedida De mi vida saldrá Algo que no conoces Esas manos Subimos 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 La, 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 la La, 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 la Subimos 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 La, 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 la De la sanidad y de la noche Subimos Muchas gracias Aplausos para la Tarabonia Muchísimas gracias Oye, ¿cómo era? Antes de que comete Los compañeros de Brujas ¿Cómo era? Fantástico ¿Qué pasará?